Como casa ya lo nada me matí Como pulo mi mamatí de lúdue, lúdue, lúdue Llenmeira lego mñe jadlo, molmeira lego machadlo Né, ánda xent a xo vya a xe Marni yára xo gablanatí Nó xo vya a xe a teik bímat te xe bó zíruhé lúhé Xeru e xoay na góng yeh dánadlo Né dánadlo na góng me dánadlo Né dánadlo na góng me dánadlo Né dánadlo na góng me dánadlo Lúz a grabán me dánadlo Lúve stampedADlo Lúve me, lúve mem ру e, lúdue, lú-núdue Chely envi todas lego mánahadlo Né cárru pmuhúm tú jáame, málújame Chely envi mandatesợ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!